Muy muy buenas chicas chicas de youtube conozan, espero que vayamos Bueno bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Estaréis en Minecraft Voy un poquito likeado porque hace tiempo que no juego Así que vamos a ir rápido hacia el centro Cuando digo que hace tiempo que no juego es mucho Así que lo siento, se escuchan mucho de internet Porque lo tengo muy cerca del audio Así que vamos rápidamente al centro ¿Alguien me sigue? Hola Hola No necesito que voy la llave Porque ¿Cuánto voy? A ver Tampoco muy mal Primera vez que voy también La cosa es que me sorprende que no haya Nadie que venga Sube Por favor Si te estás pensando un poquito bien ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Adiós, atrás, atrás Sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Que no me empujen Sube y que no me empujen Me... este... Yo soy morado ¿no? Si La cuestión está dando un poquito de bien Sextil, 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 sextil Rafa es de nosotras Si, es de nosotras Está marchando un poquito rara Activamos esto Activamos esto Y creo que voy a agarrar el palo con empuje Y rápidamente esto Rápidamente Y a ver que espada puedo tener Dos más Bueno, es la nueva, pero bueno Así, así Ya no sé qué hacer Bueno, ellos se quedan ahí teniendo oro Yo me voy rápidamente para el centro No puedo creer que haya funcionado ¿Cómo rayas no me vio? Eso fue una caída muy dura Y ahora necesito comer cosas Necesito hierro, sí Subamos de los de nivel Y enviando chuletas rápido O lo que sea que tenga para comer Ah, listo Ayude Ahora corre un poquito No Uy, casi nos mata Ehm Ese me da mal espina Listo, qué mal Ehm Oye, sí Vamos, vamos, vamos Vamos por ellos Vamos a por ellos Yo voy con el trico Y tú puedes intentar matarlos Cúbreme, 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 cúbreme Ya, listo, listo Listo, listo Eh, vaya Yo creo que ya lo Sí, ya murieron los rojos Ya, a ver El equipo rojo está listo El azul está listo Ehm ¿Cuál es el que está ahí? El rosa Y le están yendo por arriba ¿Qué cuestión? Mira Bueno, yo creo que los rojos están muertos Porque si están yéndose por ahí Espero que ese rosa muera Ah, ya sí, eso fue lo que me faltó No traje pico Así un poquito de altura Para que no puedan Cuando nos vengan No puedan subir No sé que hagan algo Para picar o algo Entonces sí los puedo matar rápidamente Uno más de altura y vamos Vamos, 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 vamos Amarillo, amarillo, amarillo ¿Ese amarillo murió? Ojo Yo le dije que los rojos iban a caer rápidamente Voy por el huevo amarillo Voy por el huevo amarillo No sé si pueda ir Pero voy a intentarlo Ehm ¿Cierto? ¿Que hay alguien aquí? Azul es fuera ¿Por qué siento que me voy a morir? Pero prefiero morir así Luchando que no siento nada Vamos, vamos, vamos Son solo dos Son solo dos Si no me ha visto Si no me ha visto mejor No, 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 no ¿Dónde saliste? Oye, compañero Que baciado ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Tu compañero se ha ido Y ahora yo te voy a matar empujándote Eh, eh ¿Quiero qué? ¿Pero qué? ¿Pratiquí? Bien Muy bien Solo queda un amarillo Y yo creo que la única manera De matarlo es Voy a romper ese puente Porque no No quiero que nos vengan por arriba ¿Qué sientes? Muy bien Recién caché que somos uno menos Debería ir a la isla rosada Es que siento que hay uno aquí Porque lo más común es que uno se esconde en su bruja isla, ¿no? Al parecer no ¿Dónde podrán estar? Hola ¿Hay alguien? Isla azul Ya, al menos los verdes no tienen huevo Así que somos los únicos que quedan con huevo Pero yo lo que quiero es saber ¿Dónde rayos están? Si pudiera empujarlo Así pudiera empujarlo Ay, no No, no, no No, no, no Dime que me ve Para poder empujarlo No me ve O sea ¿Me estás diciendo Que pasas al lado mío Y no me ves? ¿Alguien me dice que rayos? Si estás pues Me asusté Muerto Y muerto Adiós a ambos Así como se usa un palo con empuje No puede ser Voy a ponerme una pechera Una pechera Voy a poner rápidamente A ver Esto Esto Y esto Con todo logro que tengo Ya, voy a hacer algo Voy a comprar una Un arco A ver Con retroceso Me necesito 15 Así que voy a comprarme flechas 10 10 11 Ya, lo amarillo Están muertos Los rosas Están muertos Solo queda El verde Uno más 15 Retroceso Muy bien A lo mejor Si tengo Me voy a comprar Unas pecheras O sea Unas pecheras No, no tengo No voy a alcanzar Me necesito asegurarme Para ayudar a mi compañero Esto no estaba Oh Ganamos Se salió de la partida Y Bueno chicos Espero que les haya gustado Va a ser una partida larga Así que No sé si vamos a hacer alguna otra O algo Así que Nos estamos viendo Hasta luego Chao